Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tu Emprendimiento Virtual Esta vez les vengo a traer un proyecto que se llama Stardom Play Y es un juego muy similar a lo que es Racing Star Ya lo iremos viendo más adelante Básicamente lo que cambia es el token que es el Stardom Y los personajes que en vez de música estos se refieren más bien a lo que es el cine Todo esto te lo explicaremos más adelante Haremos un video corto explicando como iniciar a jugar Y como empezar a ganar en el juego Así que sin más ni menos vamos con el video Y bueno como les comenté el juego se llama Stardom Play Vamos a cerrar sesión para empezar todo de nuevo Ya saben que tienen que tener su cuenta de Hype para poder conectarse al juego Ya después de haber conectado el link para que se puedan crear una cuenta Se los dejaré en la descripción Entonces ya habiendo creado una cuenta pues nos vamos a conectar nuestra wallet Le damos conectar, firmamos Normalmente como hacemos en cualquier juego Como hacemos en la mayoría de juegos de la red de Hype Vamos a esperar que nos aparezca la ventana emergente Y listo ya aquí estamos dentro Ahora el link del juego se los dejaré en la descripción Para las personas que quieran registrarse con mi link de referido Estaré haciendo sorteo más a futuro Así que quiero que las personas que se registren con mi link de referido Aprovechen esto a futuro Las personas que apoyen a este canal Que apoyen el contenido de esta manera Pues que más merecido que llevarse algo a cambio Entonces estaremos haciendo sorteo futuro Así que no olvides registrarte con mi link de referido Ya es de tu elección si lo quieres hacer o no Pero solamente las personas que se registren con dicho link Pues estarán participando en dicho sorteo Que estaremos anunciando a futuro De hecho en este video solamente vamos a mostrar como ingresar En el juego Ya ven ustedes que iniciamos sesión de manera bastante sencilla Vamos a irnos aquí a Home Y el juego funciona con el token Stardom Que podemos conseguirlo fácilmente En lo que es en el mercado de Hype Vamos a mostrarlo acá Y como ven el token está oscilando actualmente En un precio bastante alto De 0.00045 Hype Un precio bastante altico Para lo que es el precio del token de Hype Ya saben ustedes que tuvo una pequeña subida el día de hoy Pueden comprar el token acá Al precio de 4.75 como mínimo Para las personas que quieran comprar ya directamente De manera inmediata Y este token pues nos va a servir para distintas funciones En el juego Por ejemplo lo que es comprar cartas Lo que es comprar paquetes para abrir Y conseguir lo que son más cartas Entonces ya habiendo comprado lo que es el token O si quieren no compras el token Compran directamente lo que es Las cartas con Hype Vamos a ver como se hace Nos vamos a ir acá en Opinion Packs Y aquí vas a comprar por ejemplo El paquete de 5 Yo actualmente tengo para comprar Lo que es este que está aquí Pero estoy recolectando Para ver si compro los 12 paquetes Que tiene un total de 100.000 Stardom Ahora esto es bastante similar A lo que es el Starbit Ahora esto es bastante similar A la función que tiene Racing Star Y de hecho puedes comprar también paquetes Con lo que es Hype Swap Hype Y Combi Pero ya saben ustedes Que sale más económico Comprar estos dichos paquetes Con el token del juego Ya ven ustedes que esto tiene un costo De 50 Hype Bueno yo no sé Creo que lo bajaron Porque esto tenía un costo de 80 Y ahora bajó hasta 50 Si nos vamos acá en el market Vamos a ver acá Comprándolo con Stardom Estaría costando 47.5 Hay un poquito más económico El precio de estos paquetes Entonces estos paquetes Nos van a traer estas cartas Que están acá Ya si no quieres comprar paquetes Puedes comprar lo que son cartas Directamente en el market Este market te lo estaré dejando En la descripción Y las cuales van a contener Lo que es Vamos a ver aquí las estadísticas El juego se le van a ir añadiendo Otras cositas más Más misiones Y más distintos tipos de cosas Porque el juego está actualmente En fases bastante iniciales Lo cual es bastante bueno Porque las personas Que siempre entran En principio a estos proyectos Pues son las mayormente beneficiadas Como ven aquí Está el tema de los fans La energía que tenemos que gastar Por cada misión En esta misión Vale a la redundancia Aquí está el nivel requerido Actualmente estamos en el nivel 4 Pero con el nivel 1 bastaría Aquí está la duración Esta es la cantidad de stardom Que nos van a dar Por realizar esta misión De 1 a 15 Aquí está la experiencia Que nos va a sumar Cada vez que realicemos la misión Y el ego que nos va a sumar En este caso En esta misiones Suma 0 Igual que estos acá Que están las mismas estadísticas Entonces estas cartas Que están acá Podemos comprarlas Y nos van a sumar Estas distintas estadísticas Que nos están mostrando acá Ahora no alcanzo a ver Realmente A qué estadísticas Se refieren Vamos a ver Si ampliamos esto Un poquito Efectivamente Se ve Un poquito Mejor Y si ponemos A analizar Este El 15 Que está acá Son el número de fans Y bueno Más adelante Estaremos viendo Lo que son las estadísticas De estas cartas Pues como ven Actualmente no tenemos ninguna Vamos a ver Si hacemos una compra Más adelante Estando acá Les quería mostrar También lo que es Estas cartas Que están acá Que básicamente Son similares A las de Racing Star Por ejemplo Esta que está acá Nos da 100% De nuestra energía Y se recarga Cada 24 horas O sea Tiene un tiempo De enfriamiento De 24 horas Esta que está acá Nos da un 5% De energía Y tiene un tiempo De enfriamiento De 6 horas Esta que está acá Nos da un 25% De nuestra energía Y se recarga Con un total Si no estoy mal De 8 horas Y creo que se ve ahí Y listo Pues ya sabes Que si puedes Y quieres Puedes comprar Las cartas Aquí directamente Que te salgan Un poquito más Económicas Actualmente puedes Comprar Si quieres El pack Y si te sale Alguna carta Buena Ponerla en venta Aquí en esta parte O si quieres O si quieres Directamente Comprar Lo que son Los paquetes Que están Acá disponibles Aquí en esta parte En OpenBuyPacks Compras El pack De 1 Que te cuesta Un total De 10k De Stardom Este nos cuesta Un total De 50k Y este nos cuesta Un total De 100k Ahora si quieres Comprarlo En Hive Pues aquí están Los distintos Precios También Ya eso es Bajo tu elección Entonces vamos A seguir viendo Acá Para poner A hacer las misiones Básicamente lo mismo Pues le damos Aquí en este Símbolo de Película O no sé Cómo se llama eso Y nos va a salir Esta ventanita Que está acá Cuando esto pase Hasta acá Pues se va a empezar A realizar Lo que es nuestra misión No nos va a descontar Enseguida Lo que es la energía Sino cuando termine La dicha misión Entonces vamos a esperar Aquí Y efectivamente Ya se pondrá En marcha Lo que es nuestra misión Bueno ya parece Que está O a mí me parece Que anteriormente Lo hacía Era que Lo que hacía Era que Realizaba la misión Y después era que Descontaba lo que era La energía Pero parece que Eso lo han arreglado Más adelante Se vendrá lo que es La especial misión Y distintas misiones Más Así que No se pierdan Pues la entrada A este juego En épocas tempranas Ya saben Ustedes pueden entrar Totalmente gratis Y más adelante Les iré mostrando Lo que son Beneficios Los cuales puedes conseguir De manera gratuita En el juego Aparte Si te registras Con mi link De referido Ya saben Que más adelante Estaremos haciendo Varios sorteos Actualmente Lo que es Los retiros No están habilitados Pero ya Entre una o dos semanas Hablé con El desarrollador Del juego Ya estarían Habilitando Estos retiros Ya que están Haciendo algunas Verificaciones De algunos detallitos Para que el juego Salga sin ningún Tipo de error Entonces no siendo más Ya saben Ustedes El link Se los dejaré En la descripción Si tienen alguna duda Pueden dejármela En los comentarios O unirse a nuestro Grupo de Telegram Suscríbanse a nuestro canal Para estar atento A nuestro contenido Regalamos un like Eso nos ayuda muchísimo Y nosotros nos vemos En una próxima edición ¡Suscríbete al canal!